¿Sí, mi lord? ¿Qué pasa? Sí, mi lord. ¿Qué? Para allá, entonces. Listo para trabajar. ¿Más trabajo? Muy bien. Listo para trabajar. Listo. Sí, mi lord. Listo para trabajar. Listo. ¿Qué? Listo para trabajar. Listo. ¿Más trabajo? Muy bien. ¿Qué pasa? Sí, mi lord. Listo para la acción. Listo para la acción. Sí, mi lord. Listo. Bueno, bueno. Muy bien. ¿Quién quiere pelea? Dame algo que hacer. Allá voy. Muévete. ¡Muévete! 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 ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Listo para trabajar! ¡Fuera de mi camino! ¡Listo para la acción! ¡Allá voy! ¡Brillante! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡A las armas! ¡Muévete! ¡Espera a hacer menos! ¡Listo para trabajar! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Allá voy! ¿Qué pasa? Para allá entonces. ¿Más trabajo? Para allá entonces. Sí, mi lord. Muy bien. ¡Dame algo que hacer! ¡Brillante! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Allá voy! ¡Me mozaré por encima! ¡Listo! ¿Qué se necesita? ¿Qué pasa? Bueno, bueno. ¡Espera a hacerme! ¡Sólo a la otra! ¡Listo! ¡Muévete! ¡Brillante! ¿Más trabajo? ¡Listo para la acción! ¡Dame algo que hacer! ¡Muévete! ¡Espera a hacerme la acción! ¡Muévete! ¿Qué? ¡Listo! ¡Sí, mi lord! ¡Listo para la acción! ¡Dame algo que hacer! ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Brillante! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Muévete! ¡Brillante! ¡Cállate, oílito! ¡Allá voy! ¡Lo muerta los llamas! ¡Allá voy! ¡A las armas! ¡Mirra! Mejor ha finalizado. ¡La muerte los llama! ¿Sí, mi señor? ¡Carga! ¡Soy listo! ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! ¡Brillante! ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! ¡Le pasaré por encima! ¡La muerte los llama! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Dame algo que hacer! ¡Espera a verme en acción! ¡Allá voy! ¡Brillante! ¡Brillante! ¡Allá voy! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Espera a verme en acción! ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! ¡Brillante! ¡Muévete! ¡Sí, mi lord! ¡Para allá entonces! ¡Dame algo que hacer! ¡Carga! ¡Estoy listo! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Fuera de mi camino! ¡Espera a verme en acción! ¡Espera a verme en acción! ¡Brillante! ¡Listo para la acción! ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Fuera de mi camino! ¡Nuestra base está en acción! ¡Listo! ¡Dame algo que hacer! ¡Necesitas mi ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Más trabajo? ¡Bueno, voy a cargarlo! ¡Listo! ¡Dame algo que hacer! ¡Habla de una vez! ¡Sí! ¡Ya mismo! ¡Espera a verme! ¿Tienes un adjetivo? ¡Yo me encargo! ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Allá voy! ¿Qué pasa? ¡Soy tu tirador! ¡Espera a verme en acción! ¿Qué? ¡Listo para trabajar! ¡Sí, mi lord! ¡Dame algo que hacer! ¡Me pasaré por encima! ¡Listo para trabajar! ¡Urridante! ¡Con los armas! ¿Qué necesitas? ¡Toma eso! ¡No necesitas mi ayuda! ¡Listo para trabajar! ¿Qué? ¡Habé algo que hacer! ¿Sí? ¡Y ahora! ¡Espera a ver aquello! ¡Fuerra de mi camino! ¡Allá voy! ¿Más trabajo? ¿Qué pasa? ¡Carga! ¡Voy listo! ¡Espera a verme en acción! ¡Muévete! Sí, mi lord. Dame algo que hacer. ¿Y bien? Sí. Listo para trabajar. Espera, terminación. Mejor afinar. Fuera de mi camino. ¿Más trabajo? No puedo construir ahí. Listo para trabajar. No puedo construir ahí, lord. ¿Sí? Mira, eh. Listo para trabajar. Muévete. Brillante. Allá voy. Allá voy. Dame algo que hacer. ¿Sí? Muévete. Listo. Brillante. Fuera de mi camino. ¿Qué pasa? Muy bien. Espera, terminación. Habla de una vez. ¡Logártelo, anciana! Dame algo que hacer. Brillante. ¿Qué necesita? Listo para trabajar. Allá voy. Muévete. ¿Y bien? Nuestro héroe ha caído. Por la gloria. Listo para trabajar. Listo para trabajar. No es lo que la gloria. Y ya está. Y se da... Se necesita más oro. ¡Nuestras fuerzas están bajo ataque! ¡Sí, señor! ¡Soy tu tirador! ¿Y ahora qué? Mejora finalizada. Como quieras. Necesitas mi ayuda. Lo que tú digas. Habla de una vez... ¡Carrado y listo! ¡Carrado y listo! ¡Sí, señor! ¿Qué necesitas? ¿Y bien? ¡Perfecto! Lo que tú digas. ¿Y ahora qué? ¿Y bien? ¡Por la gloria! ¡Sí! ¡Ya me he hecho irse! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Nuestro héroe ha caído! ¡Targa! ¡Fuera de mi camino! ¡Brillante! ¡Allá voy! ¡Fuera de mi camino! ¡Dame algo que hacer! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Espera a verme en acción! ¡Muévete! ¡Me pasaré por encima! ¡Con las armas! ¡Dame algo que hacer! ¡Investigación finalizada! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Me pasaré por encima! ¡Listo! ¡Allá voy! ¡Se necesitan más madera! ¡Espera a verme en acción! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Sí! ¡Carga! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Muévete! ¡La muerte los diarios! ¿Vas trabajando? ¡Para allá entonces! ¡Dame algo que hacer! ¡Muévete! ¡Brillante! ¡Y eres un abuelo! ¡He caído! ¡Carga! ¡Estoy listo! ¡Dame algo que hacer! ¡No! Gracias por ver el video.